Vamos a empezar un corrido Para un señor de alto rango El respeto ya se lo ganó Con el señor sombrero ladeado Con sus hermanos se la rifó Y le siguió, hoy no ha parado De una prisión ya se les peló Dicen por ahí que es muy pesado Un buen plan de escape coordinó Y en su rancho lo ven paseando Siempre al pendiente del señor Un equipo bien preparado Siendo que viva la humildad Porque de niño no había riqueza Los trícoles en agua y sal Siempre su madre tenía en la mesa Por su esfuerzo pudo progresar Y en Culiacán se le respeta Y hay que jalarnos hasta la bomba Vaniraguando con poriel gajeola Y así es mi compa no Y que suene la recetona viejo Que no Siempre sencillo y directo Con un perfil muy bajo No hay que confiarse en el gobierno Aunque tengan muy buenos contactos Es el recado del chubasco Y que siempre esté todo coordinado Muchas historias hay para contar Y en la baja sigue sumando Agradecido siempre hay que estar Con sus amigos siempre ha contado Sus hijos son finos al tratar Pues los consejos nunca han faltado Montando su bancho más fino Recorriendo las veredas y caminos Es la poma vaniraguando Es el rancho donde la ha vivido Aquí hay limones para rato El huerto sigue florecido ¡Gracias!